Queremos trabajar también en proyectos que desarrollen ideas nuevas, ideas originales. Estamos en contacto con una gran cantidad de creadores de toda la región. Estamos desarrollando proyectos interesantes también aquí mismo en Estados Unidos para el mercado hispano y para toda América Latina a partir de aquí. Ahorita hay una gran cantidad de movimiento. En Colombia el proyecto de Grace Anatomy, que es un proyecto sumamente complejo y que ya está en las etapas finales de la preproducción. Incluye la participación activa en la parte de contenidos, en el diseño del proyecto y su libreto de Fernando Gaitán, el autor de Betty la Fea original, la que dio la vuelta al mundo. Nosotros estamos haciendo una conversión de la serie Grace Anatomy aprovechando la experiencia que nos dio Amas de Casa Desesperada, el proyecto de Amas de Casa Desesperada, donde fuimos bastante más fieles a la versión original. En este caso estamos haciendo una adaptación a lo que nosotros llamamos una superserie, que es un producto o un contenido que se extiende en la cantidad de episodios acercándose a la telenovela que permite transmitirse diariamente, pero conservando los valores de realización de una serie de televisión. Por cierto, el set que estamos construyendo es una cosa que yo creo que va a sorprender a todo el mundo. Nosotros estamos construyendo un set súper gigantesco, grandísimo, que nos gustaría invitarlo cuando ya estuviéramos más cerca para que lo conocieran. ¿En Bogotá? En Bogotá estamos construyendo, lo está construyendo Vista junto a RCN y que creo que va a sorprender a mucho esta versión, el salto, el cambio que hemos dado en la esencia del proyecto con respecto a Amas de Casa Desesperada.